¡Suscríbete! 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 No sé si papieras... ...en esta de la casa. ¡Buenos días para arreglar todo! ¡Sacala! Está bien, Bárbara, pero tené paciencia. Bueno, hablemos de otra cosa, eh. Un beso. No me saludaste por mi casamiento. Primero, ¿sacás a la negrita? Después, sí. Te felicito. Si supieras quién es. Discúlpeme, Mariano, pero a los gritos no vamos a llegar a ningún lado Yo represento a su hermana y sin mi firma no se puede tomar ninguna decisión Pero ustedes escuchan lo que dice en el living de mi casa, este pibe Escucho, escucho Y además lo felicito ¿De qué estás hablando, mamá? Esteban quiere claridad en el manejo de la empresa Además administra los bienes de tu hermana Lo que pasa, en realidad, Mariano Es que no estás acostumbrado a tratar con gente honesta Ah, sí, debe ser eso Esteban, quiero hablar con vos Ahora, Bárbara Ahora Discúlpeme Sí, está bien ¿Se te pasó? ¿Qué cosa? El enojo No podés tratar así a esa chica, Bárbara No te hizo nada, nada te hizo Ay, Esteban, no me hables más de esa Bueno, está bien Esteban, quiero que me mires y que me digas ¿De verdad estás enamorado de mí? ¿Qué me estás preguntando, Bárbara? Quiero saber si de verdad estás enamorado de mí o si solo te gusto, contestame Mariano, tranquilizate, por favor Ya vamos a controlar a tu querido yerno No es mi yerno Va a serlo, a pesar de tu disgusto, lo siento Dale, dale Hablemos de cosas alegres, positivas Por ejemplo, ¿pensaste en qué me vas a regalar para mi casamiento? Sí Ah, bien Un ventilador de techo Nah, estoy jodiendo Menos mal Decime una cosa ¿Y si hacemos una fiestita con dos amiguitas? No Eso está todo previsto Mañana a las seis en punto me encuentro con una amiguita en el bandón ¿En el teló? Quiero tener una muy buena despedida de solteros ¿Y por qué no tu departamento? Estás loco Llega Lidy y se pudre todo ¿Qué haces acá vos? Eh, ya me iba señorita Bueno, antes que nada quiero agradecerle la presencia de todos Y no pensé que iba a tener tanta convocatoria Eh, lo que quiero decirles es algo muy importante para mí Y este, bueno, no sé, este Bueno, dale, chabón, ha hablado una vez Bueno, 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 más respeto, che Eh, más respeto, estoy muy emocionado por lo que quiero decir Más cuidado de la persona Bueno, Fito, dale, te respetamos, pero decí lo que vas a decir Eh, bueno, después de largo y arduo trabajo Quiero decir que corto la dieta Que, este, ya he bajado lo que yo necesitaba bajar Y este, chabón, duque Escuchame una cosa, al 100 empezaste con el régimen Sí, sí, pero, este, ¿no me notas más flaco? No, 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 no ¿No? Sí, claro, sin nada Perdón, perdón, saca la manito, tiene que notar ya la vista Tiene que, no, estoy más flaco No, 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 no Seguí con la ensaladita y ando un poco de gimnasio No, qué ensaladita, basta de pasto, che No, 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 no Basta, no, porque si no se me debilita Y nosotros Y bueno, che, estamos recién casados ¿Cómo vas? Hola ¿Cómo estás? Me estoy yendo para el pistón, me encuentro con Sanomé ¿Vieron? Bueno, no, me vas a ver porque yo tengo que ir a trabajar ahí Ah, bueno Estás muy linda Gracias ¿Venís? No, 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 estoy muy cansada Bueno, se me hace tarde Ok, que se diviertan Gracias La verdad no entiendo cómo haces, Lucy ¿Para qué? Para aguantar todo esto, no sé En especial Bárbara Pensé que le ibas a dar vuelta la cara Yo pensé lo mismo, pero no sé, aguanté No sé, te aguantás todo este maltrato, tu milla Ni pensar que esa es tu casa No, no es mi casa Y nunca va a ser mi casa Bueno, pero tu mamá... Mi mamá nada, está todo mal con mi mamá Así que por favor, no me hables de ella Bueno, ya va a pasar En esa casa son todos unos hipócritas Y Lidia también es una víctima Todos somos víctimas, Lucy Todos somos víctimas de Mariano Todos Vas a ver que con el tiempo De a poquito te vas a ir sintiendo cada vez mejor Sí, ya sé, Estrella Pero no sé cómo hacer para no pensar Yo... Yo quería tenerlo Que sos joven, Jolly Vas a poder tener todos los hijos que quieras Sí, ya sé Pero no este Ay, no sé qué me pasa, Estrella Pero siento como... Como si hubiese envejecido de golpe Como que tengo una cosa acá adentro Que todo el tiempo me... Me angustia, me pone mal, pero... Yo te entiendo Yo sé lo que se siente ¿Cómo que sabés lo que se siente? Bueno, digamos que yo no me caí precisamente de una escalera como vos Yo no lo quise tener Y eso es duro de sobrellevar Nunca me lo perdoné Pero vos sos joven y linda Vas a poder tener una linda familia Vas a ver Confía No sé A lo mejor pueda volver a traer No sé, un amor o una familia Pero enamorarme como esta vez Seguro que no Ay, Fito ¿Eh? Vos me gustás así Pansón Eso Todo fuerte Todo robusto Y sobre todo Bien hombre ¿Sabés qué, chinita? ¿Qué? Yo cuando era Bebi Era así, flaquito Una silfi de... Un lomazo ¿Sabés que tenía que pasar dos veces más de sombra? ¿Sabés cómo decía en el barrio? ¿Cómo? Ahí va Fideo fino Y bueno Entonces las cosas mucho no cambiaron ¿What? Y digo No sé La cosa sigue entre las pastas Ay, antes eras un fideo fino Y ahora sos un tagliatelli Al uso nuestro No, mejor dicho Al uso mío Yo son un capo Ay Marcos, no te puedo creer ¿Vos estás loco? ¿Cómo te vas a casar con esa grasa? ¿Vos te comés cada viaje, nena? ¿Por? Vos decime ¿Están bien estos anillos o no? ¿Por qué no son muy caros? Y bueno Baratos Como la grasa La podés cortar Mirá que te vas a arrepentir, ¿eh? Ay, querida Los compromisos se arman y se desarman Está un poquito dura Así que con esto de los anillos La blando ¿Y después? ¿Vos te pensás que yo me voy a casar? Yo Yo toco Después Vemos Chaucito ¿Te quieren? ¿Te ráfagas? Todos te miran bailando Y yo me vuelvo loco ¿Cómo te mueves? ¿Cómo mueves tu cintura? Llevando en tu cuerpo Este ritmo caliente Baila morena esta cumbia Mueve tus caderas Mueve que mueves Todos golpeando las palmas Bailando a tu lado Este ritmo caliente ¡Hey! 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 ¡Ráfaga! No me das un beso Bueno No, no, no Pará, pará, pará ¿Vos te pensás que yo soy tonta? ¿Que yo no me doy cuenta de las cosas? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo por qué? Vos sabés muy bien de lo que te estoy hablando ¿Qué pasa, Salomé? No sé No sé, está raro No sé No me das bola No me llamás Yo no sé qué es lo que te pasa A mí me pone mal toda esta situación Te digo la verdad Bueno, tranquilízate Está todo bien No, no está nada bien Estamos pasando bien ¿Qué sé yo? Sí, pero a mí no la estamos pasando bien Yo no la estoy pasando bien Yo siento que vos no me querés Sí, yo te quiero, Salomé No, no me querés No me querés Porque eso no es querer a una persona Mirá, yo puede ser que nunca haya tenido un novio Y está bien Yo nunca tuve un novio Pero yo, por ejemplo, la veo a la Rique con Marcos Que salen, van a divertirse O no sé O él le llega a mirar a la luna Bueno, está bien No te compares Las personas no somos comparables Está bien No te quiero comparar las dos relaciones Pero a mí me parece que esto no es estar de novios Bueno, yo novio, viste Vos decís novia Y a mí me agarra una cosa así como Yo nunca te dije estar de novios Yo, bueno, quiero decir, perdón No somos novios No somos novios Ser novios es como una cosa así Ser novios, discúlpame Ser novios es Es estar haciendo lo que estábamos haciendo nosotros Llamarnos por teléfono A vernos Bueno, los novios después se comprometen Y después se casan Y yo, viste, esas cosas Está bien A vos esas cosas no te van ¿No? Bueno, Salomé Terminemos, Blav Déjame pasar Terminemos, Blav No, no, no termino nada Sí, está bien Pero Quédate tranquilo Lo voy a terminar yo Al obvio, yo La correa que te vuelves loco Con esa sonrisa me vas a matar Vamos cantando, golpeando las palmas Todos gritando ¡Ráfaga! Dale, dale, dale ¡Ráfaga! 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 ¡Gracias!